Constrúyelo. Estamos en 19 minutos del primer tiempo, están 0 a 0, pelota que viro para Cruz, la tiene Cristian, hizo la diagonal, sacó el remate, y el arquero, Casanova se queda con el esférico. Sobrero Servicio Integral para tu 0 kilómetro, Ousado, trabajamos con todas las aseguradoras en Sayago, Sobrero Méndez, Sobrero Respalda, sumo, resto, café, parrilla, cocina, cafetería, pizzería, Sarandí, Florida, Pegatoral, Sarandí, Maldonado, Delivery 42, 22, 39, 59. Me gusta el calvo cruce, está siempre con ganas de recibir el balón, intenta cosas, acá el disparo, a las manos de Casanova, a un par de desbordes por afuera, por derecha, siempre en movilidad. Ahora más que nunca, 50.000 pesos en 12 cuotas decrecientes, cada vez pagas menos, la primera a 7.413 y la última de 4.498 pesos, solo en tu presta muy inteligente, 0,888, 20. Cerro, perdoná, Medellín, centro al área, la bajó Bobocián, el paso al medio, gol, paiva, gol, gol, de Cerro, Leandro Paiva, el centro al segundo palo, cargó Bobocián, la pelota que rebotó prácticamente, en el zaguero Coelho, y apareció Paiva para definir de zurda, fuerte, arriba, pegó en el horizontal y se metió, la ejecución de Paiva, excelente, para mandarlo al fondo del arco, y en 20 minutos de este primer tiempo, quizás sin merecerlo, pero pone la apertura del cor en la portaleza, pasó a ganar Cerro, Cerro 1, Fenixero. Por la derecha se armó la jugada, yo hablaba de Cruz un rato atrás, ahí va Cruz y la maniobra, el centro, falla el zaguero, la pelota queda dando vueltas y aparece Paiva, y saca un zurdazo, arriba, al ángulo superior derecho, deja sin asunto a Casanova para que gane Cerro, Cruz por la derecha metió el centro, recién había hablado del calvo, del peladito, me gusta el 7 de Cerro, gana Cerro sin justificarlo, Fenix fue un poquito más en el comienzo, desde los 5 hasta ahora en el pozo quedó el partido, y Fenix no sale la reacción, Carrasco no puede creer el gol que le hacen. Habitab, hacemos la vida más fácil. Y ahora y ya para Tancredi, centro del gato, la puerta del área, saca un golpe de cabeza, pasa, viene quedando García y este descargoso en la derecha, vino para Paiva, va el Moreno, el autor del gol, la tiene Paiva, el 26 va sobre la derecha, mano a mano con Argachá, que bien que la hizo Paiva, y va mandó el centro, rebota en Argachá, finalmente se recupera el jugador de Fenix, el 23, qué lindo enganche para escapar de Paiva, mire cuando para Rodríguez, para Payas, penal, penal, se regaló Payas, se regaló Payas cuando fue a despejar, la punteó el jugador de Cerro, Villar, y hay penal para Cerro, se regalaron en el fondo Nelson, se durmió Payas, lo regaló también Ángel Rodríguez, que la dejó corta, y cuando quiso sacar Payas, llegó tarde y es penal para Cerro. Clarísimo el penal que sanciona Leodán González, como no fue el otro a favor de Fenix, más temprano cuando Maureen se tiró, acá fue penal claro de Payas, la pelota corta, quiso sacarla, se llevó por delante las piernas del futbolista de Cerro, bueno Cerro se puede encontrar, pasado apenas la media hora con el segundo tanto, que si lo sabe cuidar, puede ser muy provechoso, muy importante, qué pase de Ángel Rodríguez para atrás también, qué compromiso, y Payas que tarde llega para tocar la pierna. Bueno, se puede aumentar la ventaja, que puede ser muy importante en el trámite de un partido chato, que cae en pozos por momentos, y bueno, y ahora puede estar la emoción de vuelta ahí en el trócoli. Va a llegar Tancredi, pierna derecha, tiro, gol, 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 gol. Dos arriba, sobre el parante izquierdo, nada que hacer para Casanova, y en 34 minutos del primer tiempo, pone el segundo el albiceleste, está ganando Cerro, Cerro 2, Fenixero. Así se tira un penal, como para que el arquero no pueda hacer nada. Allá arriba en el tornillo la metió Tancredi, cruzó la pelota al ángulo superior izquierdo, otro golazo de Cerro, el de Paiva también lo fue, 34 minutos, Cerro se encuentra, sin demasiadas pretensiones. Reitero, esperando más que nada al rival, tratando de sacar alguna conclusión el técnico, con esta ventaja de dos goles, y es mérito, no hay que quitarle mérito al equipo de Revetria. Fenix, que salió a comandar, fue el inicio, nada más una brisita, después se cayó en el pozo, se juega un partido por momentos que no tiene precisión, que no tiene exactitud, y en este juego es donde Cerro consigue esta ventaja, te reitero Gonzalo, que si la sabe cuidar, hasta la puede ampliar y haber cerrado el partido hasta ahora. Habitab, hacemos la vida más fácil. ...leonardo Coelho, manda sobre la izquierda, va dejando para el gachay, este que manda el pelotazo largo con pierna derecha, la va buscando sobre la izquierda, el jugador Oliveira, viene jugando en corto, jugó para Julio Recova, y este para Ángel Rodríguez se mete en el círculo central, 5 metros territorio enemigo, y dejando para el gachay, este que pone a correr sobre la izquierda Pereira, aparece el jugador Pereira, la tira Ignacio, se metió al área, puede ser penal, penal contra Pereira, penal de Diego Duque, la buscó toda Pereira y se veía venir que cuando la pundió hacia adelante, y barría a Duque, lo iba a tocar abajo, fue penal contra Pereira, pira máxima que va a tener Fenix. Vos sabés que me deja dudas, toca la pelota el jugador de Cerro, a ver, ahí encara, ahí van, toca la pelota y cae, no, 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 para mí no hay penal tampoco. El árbitro está al lado, sanciona el tiro penal, puede descontar Fenix, realmente es para verla 10 veces la jugada. Para mí toca la pelota el zaguero de Cerro, con el envión que venía el jugador de Fenix, cae encima y el árbitro cree que lo toca, y va de vuelta la jugada, y lo va a desbordar, se va, bueno, yo qué sé, para mí no es, pero bueno, esto ya está cobrado, por más que uno diga, ya está cobrado. ¡Ay, penal para Fenix, va Maurem Franco, tiró, gol, 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 de Fenix, Maurem Franco, la agarró él, la puso en el punto penal, y pierna izquierda, para rematar fuerte abajo, sobre el parante derecho, y al minuto 18 del segundo tiempo, se pone a tiro Fenix, ahora gana Cerro, pero 2 a 1. Puede empezar otro partido, él le pega Franco a la pelota, la mete adentro, 18 del complemento, cuando a Fenix le costaba tanto llegar, este desborde de Pereira, que por lo menos intentó algo, el árbitro, para mi gusto, no sanciona bien la jugada, es el penal, y después Franco la toca a la derecha abajo, del arquero de Cerro, de Formento, para descontar. Puede empezar otro partido, te repito, por otra cosa, lo veo más agotado físicamente a Cerro que Fenix, habrá que ver. Habitaba, hacemos la vida más fácil. Bueno, señoras, últimos cuatro minutos de fútbol, tenemos en el Monumental Luis Trocoli del Cerro, está ganando el albiceliste, 2 a 1 sobre Fenix, pelota que viene sacando el arquero Formento, el Fenix con territorio enemigo, salta Coelho con golpe de cabeza, pelota que viene a buscar sobre la izquierda, el jugador Rodrigo Izquierdo, la deja salir, Strowin que el propio izquierdo va a tomar en territorio enemigo. USG distribuimos materiales, y damos asesoramiento técnico para construir en Steel Frame, y construcción en Seco, Montevideo, Maldonado, y en Ciudad de la Costa, Alpinar, Bresbutler, Cassis, Rastacio, USG, y tu mundo construyelo. Clásicos de clásicos, sabores de invierno, del emigrante, lentejas, porotos, garbanzos, y todo lo que necesitas, para preparar un rico guiso emigrante, sponsor oficial de los Domingos en Familia. Se viene Félix, va Fernández, sobre la derecha, el paso al medio, Pereira, gol, gol, de Félix, Ignacio Pereira, se metió en la puerta del área menor, hizo la diagonal, esa cuchillada, que mete en el corazón de Cerro, apareció Pereira, la jugó Franco, habilitó a Fernández, picó como exhalación, metió el pase, puñalada, y apareció Pereira, Ignacio, y a los 42 minutos del segundo tiempo, lo empata el equipo de Carrasco, ahora en el Trócoli, Cerro y Félix, estando a dos. Hizo lo mismo el otro día en Belvedere, Félix, de atrás empató un partido que perdía 2 a 0, para llegar al 2 a 2, acá hay una gran diferencia física entre uno y otro, el gasto que hizo Cerro no es el mismo, o mejor dicho, la preparación que hizo Cerro no es la misma que Félix, lo ha sentido Cerro, con una ventaja 2 a 0, en el minuto 34 del primer tiempo, lo decía en ese momento, está grabado, estaba liquidado el juego, en un partido normal, pero no era normal por un montón de circunstancias, y llega Félix a igualarlo, en el cierre, es más, está mejor que Cerro en el final de partido, Cerro no supo cuidar la ventaja, también al técnico, va a su favor, tuvo que sacar a hombres de cancha por lesión, que tal vez no estaban imprevistos, que se fueran del juego, el mérito de Félix pelearlo, llegar a empatar otro partido de atrás, aunque sigue sin ganar. Habitab, hacemos la vida más fácil.